Yo pienso que jugar es volver a la infancia y sentirte joven. Es imprescindible para mantenerse más o menos en buena forma, no solamente física, sino mental, mantener optimismo, alegría, si no se hace uno viejo en dos días. Bueno, en la vida yo creo que es un juego. Toda la vida, desde niños, edad madura y ya cuando uno es mayor, no llega a ser mayor, nunca. Es decir, tener y mantener una actividad es sensacional. Uy, con mis amigos jugamos a todas las cosas que nuestras facultades físicas todavía nos permiten, ¿no? Sí, nos relacionamos mucho porque tenemos un grupo de compañeros de toda la vida y del colegio, el cual mantenemos viva esa amistad, indiscutiblemente no solo con ellos, sino con el mundo y con gente joven además, que es muy importante. Amigos, con los que más jugamos ahora es con ellos, ¿no? Porque nos vemos más, más a menudo. Mi padre recuerdo además un juego que me enseñó, que eran las damas. Jugaban mucho las damas a que era muy difícil ganarle. En casa, mi padre y yo hemos tenido toda la vida una competencia a toda clase de juegos de mesa, especialmente empezamos por el parchís, luego seguimos con el ajedrez. El que ganaba tenía derecho a bailar la danza del ganador, que era el barbellido de lavapías. La, 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 la. Y el que perdía servía un bosqueo de agua. Claro, la verdad es que en aquel entonces la calle era una escuela, donde nosotros adquiríamos algo muy importante que eran experiencias. Pero que antes la calle era nuestro padre y eso se ha perdido. Pero que no era aquello de bajarte de tu casa y a los dos pasos ya tenías un amiguete por ahí que estaba, que estaba esperándote para jugar a ello. Porque hemos ganado con los coches y lo hemos perdido con el juego. Bueno, yo creo que hoy en día hay muchas zonas verdes. Y esas zonas verdes se tendrían que habilitar por medio de monitores para ir enseñándole a esos niños esa serie de juegos tradicionales y que además les sirven para formarse y vuelvo a repetir, para tener una fantasía, una creatividad, para que esa competitividad deportiva sea sana entre ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!